El Ejército de Israel afirmó el domingo haber descubierto el mayor túnel subterráneo construido por Hamas en la Franja de Gaza. Según un periodista de AFP que pudo entrar en el túnel descubierto, este dispone de sistemas de canalización, electricidad, alcantarillado, de ventilación y rieles. A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas del Estado Hebreo indicaron que la red masiva se divide en varias ramas, tiene una extensión de más de 4 kilómetros y llega hasta 400 metros del punto de paso de Erez entre Israel y el norte de Gaza. Una estimación del Instituto de Guerra Moderna de la Academia Militar Estadounidense de West Point indica que Hamas construyó en Gaza una red de 1.300 túneles con una extensión de 500 kilómetros para eludir el bloqueo que impuso Israel en el enclave desde 2007. La destrucción de la red de túneles construida por el grupo islamista palestino es uno de los objetivos de la ofensiva militar israelí en el enclave, donde murieron hasta 18.800 personas, según datos del Ministerio de Salud Gazatí. Los ataques israelíes han devastado gran parte del territorio y la ONU estima que 1,9 millones de gazatíes han sido desplazados. Israel inició esos bombardeos y ocupación terrestre de la franja después de los atentados de Hamas el 7 de octubre en su territorio, en los que perdieron la vida unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y alrededor de 250 fueron tomadas como rehenes. El gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu recibe cada vez mayor presión interna e internacional. Estados Unidos, el mayor aliado de Israel, ha urgido a estos últimos días a una fase de menor intensidad en la operación israelí para proteger a los civiles. El papa Francisco lamentó al final de la plegaria del Angelus la muerte el sábado de dos mujeres en una parroquia católica en Gaza, y afirmó que en este territorio hay civiles indefensos que son blanco de disparos y bombardeos.